Oración de Salmos de la Mañana para la Abundancia Recibir milagros y bienestar para la vida Por la Abundancia Me acerco en oración a ti, mi Dios amado y poderoso Apenas comienza el día y ya busco tu presencia Porque tengo gran fe en tu amor y propósito Me levanto con el sol para orar y buscarte Estoy inclinado ante ti una vez más Teniendo profunda fe en que puedes ayudarme En esta solicitud que de ti inquiero Abre tus manos hacia nosotros Dándonos todo lo que necesitamos Según tu perfecta voluntad Por eso, oro a ti buscando benevolencia Esperando que escuches mis plegarias Anunciaré tus hechos Como dice Salmos 145 Abres tus manos y llenas de bendición a todos los que te aman Inclinas tus oídos a nosotros Gracias, mi Dios Te pido que me des abundancia Tanto material como espiritual Que en este día encuentre yo tu gracia Un regalo a cada hora Que tu amor me sorprenda Ayúdame a tener todo lo que necesito Para que no falte nada en mi hogar Tú eres mi escudo Quien me protege Quien cuida mis finanzas y fuente de trabajo La cual es mi sustento Clamo a ti con gran fe Porque siempre me escuchas Nada ha de derrotarme si estás conmigo Por eso, sé que me darás lo que te pido Comida Ropa Dinero Todo lo que requiero me concedes Sobreabundan mis bienes Nada me falta No tengo carencias Mi familia no tendrá necesidades materiales Ni de ningún tipo Eres Mi sustentador Quien toma mi mano Para no dejarme caer No hay miseria que pueda tocarme La pobreza huye de mí Porque estoy protegido Tu mano poderosa está sobre mí Para que las carencias No lleguen a mi vida No tengo miedo del mañana Me ayudas A salir adelante Eres mi sustento Mi roca A la cual me aferro con fuerza Proclamo Salmo 144 Porque extiendes tu mano hacia mí Para rescatarme de todo mal Evitando que las carencias Evitando que las carencias Sobrevengan Me das el dinero que necesito Sobreabundan tus dones en mí Me das la sabiduría para ganar mi sustento Para saber lo que debo hacer Para tener ideas y proyectos Las cuales multiplican mis ganancias Mi Dios amado Te pido abundancia espiritual Deseo que tu presencia Nunca sea parte de mí Que todo el día Estés aminado Mi corazón sea alborosa Canta Salmos a tu nombre Soy bienaventurado Lleno de bendiciones y de gracia Me cubres con tus alas Proclamo Salmos 37 Tú me sostienes En ti mi fe se encuentra depositada Dios amado Mi espíritu se acrecienta El Espíritu Santo reposa sobre mí Su poder me llena de esperanzas Nada malo puede tocarme Por eso Mi casa y yo estaremos bien Oro a ti con poder Me brindas aliento cuando flaqueo Nada puede vencerme Mi mesa tiene abundancia de alimentos Tanto que puedo compartir con otros No me privas de nada Me das lo que solicito Todo de acuerdo a tu propósito Para mi vida No siento temor del mañana Porque tú Eres el proveedor En Salmos 57 lo dice Mandarás ayuda del cielo Me favoreces con tu amor Porque quieres a tus hijos Con tierno de muedo los proteges Para que nunca les falte nada Amado Dios Mis preocupaciones se van Porque cuando oro Sé que me oyes No tengo dudas Vivo en abundancia de paz Y tranquilidad Tengo todo lo que deseo Le das un propósito a mi vida Mi familia consigue siempre Lo que requieren Nos proteges del enemigo De la oruga que devora las finanzas De todo demonio asignado Para provocar miseria Espíritus cínicos Que buscan destruir a los hijos de Dios Gracias porque me proteges Porque en este día Terminaré victorioso Nada podrá vencerme Creo en ti Y el poder de tu amor No hay derrota Para los que en ti creen Para aquellos que han colocado su fe En el Dios Todopoderoso Agradecido estoy Amén Pedir milagros Pedir milagros Mi amado Dios Sé que eres todopoderoso Por eso Tengo gran fe en ti Mi alma proclama tu nombre Mi corazón Se emociona Al estar en tu presencia No me abandonas Siempre permaneces a mi lado Por eso Oro con denuedo Sin cesar Sin cesar Hoy te busco En esta situación Que me acongoja Vengo con una plegaria Desde que comienza mi día Porque sé que Como el sol Existe para mí Un nuevo resplandor Pido de ti Mi Dios Un poderoso milagro En esta circunstancia Que me acontece Menciona la situación Y tu solicitud Por eso te solicito Que me rescates De ella Porque en mi humanidad No puedo Sálvame de este escollo Tu poder me salva Del abismo No importa lo difícil Que el problema sea Ayúdame en este instante Tan complejo Solo en ti Tengo mi fe puesta Amado Señor Tu palabra Proclama grandes milagros En Salmo 139 lo dice Tus obras Son maravillosas Grande es tu poder Por eso Puedes hacer obras excelsas Así como abriste El mar rojo Así como Jesucristo Caminó sobre las aguas Y luego resucitó Al tercer día El Espíritu Santo Obrará en mi vida Calmará las tormentas Sanará las heridas Moverá montañas Levantará a quienes Están afligidos Gracias mi Dios amado Porque desde tu trono Me escuchas Declaro un milagro En mi vida Y la de los míos No creo en las amenazas Del enemigo Quien ha querido Amedrentarme Este problema No me vencerá Porque estás conmigo Tu poder reside en mí Sin importar lo que pase Aunque el mal me sobrevenga No desmayaré No desmayaré por el temor Tu poderosa mano No se aparta Sigue protegiéndome Para que nada me amilane Para que Satanás Y sus huestes No me toquen Nada dañará A mi familia O a mí Tus obras Son maravillosas La creación Declara de tu poder Cada cosa Y detalle Lo veo en mis mañanas Cuando el sol sale Y el cielo Se decora Con belleza Entonces Entiendo que mi día Está en tus manos Que puedo refugiarme Bajo tu sombra A tu lado Nada podrá dañarme Aun cuando soy débil En mi humanidad Como roca poderosa Me sostienes Por eso clamo con fuerza Sabiendo que me rescatas De cualquier situación Sin importar lo complicada Que esta sea Envías ayuda del cielo Tus ejércitos me defienden Hacen muralla alrededor Alrededor de mí Como en el Salmo 9 Cuento tus maravillas Con pleno corazón Te amo Dios Te alabo a cada hora De este día Mis palabras van a ti Como una ofrenda grata Porque mi fe Se mantiene contigo Dios Hermoso creador Busco tu presencia En este momento Te pido que me saques Del problema Sé Que concederás Todas Estas peticiones Haz tu solicitud Porque amas a tus hijos Los rescatas Del pozo Del lodo cenagoso De las acciones Del maligno Que es el enemigo De nuestras almas Nada Ha de acontecerme Ningún mal Podrá alcanzarme Estoy custodiado A mi derecha E izquierda Permaneces Arriba Y abajo Cuando despierto Cuando ando En este día Mientras vuelvo A mi hogar En el momento Que me preparo Para descansar Sé Que así es No me embargan Las dudas Aun cuando Todo esté oscuro Y me azote La tormenta Sé que te levantarás Y calmarás Las aguas Alejarás A las oscuras nubes Para que siempre Estés seguro Harás Este milagro No tengo duda Cantaré Como en salmos De toda tu grandeza Seré el testimonio De tu omnipotencia Gracias Dios Amado Padre Sé que acontecerá Como te lo he pedido No cabe duda En mi alma Mi espíritu Se goza Fortaleciéndose Con poder Porque Eres mi refugio El lugar Que me da la paz En medio De cualquier Circunstancia Tus ángeles Están a mi alrededor Me cubren Y protegen El mal El mal No me alcanza Nada Podrá Vencerme Soy bendecido Lleno de tu gracia Y dones Mi día Será victorioso Bienaventurado Soy Como dice Salmos 144 Porque eres mi Dios Y proclamo Tu santo nombre No dejo de buscarte Pronto tendré la respuesta Que busco Este día Tu sol Sale como una promesa Y te agradezco Dios amado Amén Para el bienestar Mi Padre poderoso Tu magnánimo poder Está sobre mí Y quiero Que siempre Me mantengas Con bien Que alejes Todo mal De mi vida Te pido Que estés Sobre mí Con tu escudo O armadura Me custodias Los demonios Y el maligno Andan alrededor Buscando a quien dañar No permitas Que alcancen Mi vida Ni la de mi familia Envía A los arcángeles Para que puedan Cuidarme Mi ángel De la guarda Está Siempre aquí Nunca Me abandonará Llevando mis pies Por una buena senda Tus huestes De bien Me cuidan Para que nunca Me desvíe A la izquierda O a la derecha No permites Que caiga En un escollo Que cualquier problema Me robe la paz Manténme enfocado Y tranquilo Para que mi alma Repose en tus brazos Cerca de tu reino En el hogar En el hogar O en mi trabajo Dondequiera Que me encuentre Allí estarás A mi diestra Como dice Salmos 139 Detrás y delante Me rodeas Con tu poder Para que nada malo Me acontezca Pones tu mano Sobre mí Sabes mis deseos Y sueños Aún cuando Ni siquiera Los he declarado En voz alta Me guías Dondequiera Que me encuentre Tu poder A todos lados Me sigue Tu luz Resplandece A mi alrededor Conoces Conoces lo que necesito Vas despejando El camino Delante de mí Para que pueda Avanzar en mi propósito Sin que el mal Entorpezca Lo que quiero Así como la voluntad Que tienes Para conmigo Te alabo Porque eres grande Porque sé que siempre Traerás la solución No tengo temor De los problemas Ni a flagelos Por eso Te glorifico Mi cuerpo Está lleno De salud Nada puede dañarme Mi virus U otros agentes patógenos Porque la sangre De Jesucristo Me protege Estaré en bienestar Todo el tiempo Sin miedo Puedo andar Buscas una solución Para mis problemas Me das la sabiduría Para conseguir Siempre el camino Nada me amilana No tengo miedo De las malas situaciones De mi vida Porque puedo aprender De ellas Como en el salmo 28 Como en el salmo 28 Y cuidas Me haces descansar En lugares de reposo Donde la paz Y el amor Están sobre mí Porque a cada hora De mi día Estoy bendecido Estoy bendecido Tu gracia va conmigo A todas partes La luz divina Me cubre Cuando desfallezco O me canso Me infundes Nuevo aliento Nada me hará Desfallecer Tengo La seguridad De tu amor Que no falla Ni cambia Porque siempre Quieres el bien Para tus hijos Como dice Salmo 107 Clamo a ti Y vienes para salvarme Me respondes Prontamente Nos rescatas De todo mal Nos llenas De bendiciones Colmándonos De todo lo bueno Por eso Lo primero Lo que hago Al levantarme Es buscarte Antes que salga El sol Vengo a ti Con profunda fe Lo declaro Me escuchas Y me salvas De mis enemigos De los que veo Y de los que no Declaro tus grandes obras Hablo de tu grandeza Porque sobre tu poder Nada puede Mi victoria Será indiscutible Mi bienestar Continuo Porque siempre Declaro el amor Declaro el amor De tu nombre No me canso De orar una Y otra vez Espero con paciencia Tus obras Mientras tanto Permanezco Permanezco en fe Amén Amén Por eso De tus Declaro el amor De tu nombre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.